hola hola mis amigos del youtube mi nombre es luis una vez más regresamos en tus análisis en nuestros análisis técnicos hoy día lunes 9 de marzo del 2020 ha sido un día verdaderamente fatal para los mercados desde que he comenzado en el mundo del trading nunca he pasado por esto nunca he visto todo en rojo y verdaderamente es un tema de preocupación debido al coronavirus entonces amigos antes de comenzar nuestro análisis técnico no te olvides de suscribirte al canal nata inversiones trading educación financiera no te olvides de ver nuestros vídeos logo rojo cómo alcanzar la libertad financiera logo azul todo lo que es inversiones y este logo todo lo que es análisis técnicos de los mercados amigos dicho esto empezamos el oro amigos antes que todo vamos a ver el oro en gráficos mensuales hemos visto que el oro se encuentra hemos hemos visto la vela mensual del mes pasado que habíamos tenido una fuerte regreso hacia atrás desde los mil seis setecientos casi que nos había votado el precio hasta los mil quinientos ochenta y siete pero amigos toda esta semana todo esto es bueno lo que vamos comenzando este mes hemos visto que el precio se había recuperado con fuerza es más habíamos dicho que el precio había recuperado desde los de siete por ciento los siete por ciento que habían caído hacia atrás casi nueve por ciento entonces amigos no vamos a analizar la vela mensual es solamente para ver que la tendencia del oro todavía sigue intacta pese a lo que ha pasado con el coronavirus y todos los mercados que se han caído tenemos pendiente positiva lo que significa es que el mercado tiene fuerza y cuando nosotros nos vamos a semanal en semanal amigos vemos que el precio tiene fuerza vale a de x con pendiente positiva por encima de 23 el mercado tiene fuerza amigos quiere decir que el oro tiene fuerza el magdi nos está diciendo que el precio que sí que el mercado tiene fuerza nos está confirmando que el mercado tiene fuerza amigos vamos a analizar este sí que podemos analizar la vela anterior lo que nos está diciendo la vela anterior es que el precio envolvió a esta vela que había envuelto al ante al anterior al anterior vemos que que la semana pasada el precio envolvió y lo envolvió con con determinación y vemos que la de x tiene pendiente positiva amigos nosotros estamos en una zona de ventas aquí normalmente nosotros tenemos que ponernos en venta pero hemos visto que el precio verdaderamente está con todas las informaciones todas las noticias que hemos visto lo dudamos mucho que el precio baje que baje tan fácilmente ok por qué decimos esto amigos porque en gráficos diarios el precio hoy día que todos los mercados han caído amigos todos los mercados han caído sin excepción el oro es el único que se ha mantenido miren vamos a ver esto miren todo esto miren todo está en rojo amigos desde que yo soy trader nunca he visto mercados todo en rojo el único que se mantiene y eso que ahora mismo ha comenzado a cambiar es el oro cuando nosotros miren vamos por ejemplo a ver cuando nosotros por ejemplo vamos a ver otro tipo nosotros tenemos acciones vale vamos a ver por ejemplo las criptomonedas en las criptomonedas miren amigos todo en rojo todo en rojo todo ha caído todo 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 cuando nosotros vamos a ver cuando nosotros vamos a ver materias primas todo todo ha caído miren todo ha caído el único que ahora mismo es el gas que se mantiene seguramente se están metiendo al gas pero de ahí en acciones miren por ejemplo las acciones de amigos todo ha caído todo todo miren entonces amigos que es lo que queremos decir con esto es de que el único que se ha mantenido es el oro el oro sí que ha mantenido todo el día que fue un día sangriento para vamos a decir sangriento un día un día no sangriento un día malo para la bolsa verdaderamente el oro es el único que ha mantenido su valor amigos incluso el oro llegó a sobrepasar los 1700 llegó a ponerse los 1700 test nosotros creemos que el precio todavía va a seguir subiendo vamos a ver qué es lo que nos está diciendo nuestro sistema nuestro sistema lo que nos está diciendo amigos es que todavía el precio sigue subiendo no vemos cambios de tendencia no vemos nada todavía vemos que el precio todavía tiene fuerza al sistema ok vemos que nuestro sistema el precio se encuentra todavía por encima de la de la media móvil de 9 vamos a ver lo que nos dicen 4 horas en 4 horas amigos el precio todavía sigue encima de la media de 9 y en gráficos de una hora el precio incluso está queriendo o sea se ha vuelto a subir o sea el precio está pasando otra vez la línea de 20 o sea que la media móvil de 20 o sea que amigos nosotros habíamos dicho que el oro es alcista y seguimos manteniendo que el oro todavía sigue siendo alcista pese a todo lo que ha pasado vamos a ver qué es lo que nos están diciendo los fundamentales los fundamentales nos dicen están seguros que el precio del oro y las existencias de oro del coronavirus lecciones del 2008 el precio del oro superó brevemente los 1700 dólares el lunes temprano antes de ser golpeado en medio de mercados financieros extremadamente volátiles hace una semana los inversores que pensaban que estaban seguros acumulando reservas de oro en medio de la venta del coronavirus podrían haberse preguntado si habían saltado de la sartén al fuego el ETF de Bank ESK Vectors Gold Miners cayó un 14,5% la última semana de febrero incluso peor que la caída del 11,5% del SP500 vamos a seguir leyendo las acciones de oro rugen de regreso el precio del oro alcanza un nuevo máximo de 7 años las principales acciones mineras de oro tuvieron un desempeño ligeramente mejor esta semana Newmont Franco Nevada cayeron de 10% Varigold se hundió en 11,2% amigos nosotros tenemos Varigold y si que hemos caído el precio ha bajado pero nosotros sabemos que el oro va a seguir subiendo si bien el ETF SPDR Golfshark que rastrea el precio del oro cayó un 4% más suave eso no fue un refugio seguro en comparación con el efectivo o los bonos la semana pasada fue una historia la semana pasada fue una historia diferente y el recorte de emergencia de Reserva Federal probablemente tuvo mucho que ver con esto en medio de semana de altibajos el SP500 logró una escasa ganancia de 0,6% amigos el SP500 tenía que caer antes del coronavirus y ahora mismo el SP500 está mal si hay que entrarle es a la baja amigos pero hay que ver los rebotes ahora mismo tenemos que comenzar a buscar rebotes en el SP500 mientras tanto el juego de mineros de oro GDX se recuperó de 12,2% Neumont refugió para alcanzar su nivel más alto desde fines del 2012 el SPDR Golfshark ETF GLD que aumentó en los 5 días de negociación eliminó la pérdida de la semana anterior y algo más avanzado de un 6,2% a un máximo de 7 años ¿Qué pasó con el precio de oro? las existencias de oro en la crisis del 2018 para aquellos que buscaban seguridad en medio de la corrección del mercado de valores impulsada por el coronavirus una mirada cercana a cómo fue el GDX y el GLD durante el brutal mercado bajista del 2008 puede dar más orientación esa fue la única esa fue la única otra experiencia en las últimas décadas durante la cual el estado del oro como refugio en tiempos tumultuosos fue cuestionado desde mediados de julio del 2008 hasta el 24 de octubre GLD se hundió casi de un 30% siguiendo la caída en el precio del oro el oro resultó solo marginalmente más seguro que el SP500 que perdió un tercio de su valor durante el mismo periodo al mismo tiempo las grandes existencias de oro como Neumon y Barigold quedaron absolutamente ensartadas el juego de oro GDX que rastrea a esos mineros y otros bombardeados por el 70% GLDX y GDX tocaron fondo mucho más antes que el SP500 pero una mirada más cercana al precio del oro ETF cuenta una historia muy diferente la gran caída de GLD terminó en su mayoría el 11 de septiembre del 2008 incluso antes que Lehman Bruce se derrumbara en este momento el SP500 estaba justo en la cúspide del mercado bajista moderado con una caída del 20% desde su máximo histórico pero el SP500 se hundiría otro 40% en las próximas semanas hasta el 24 de octubre ya que el GLD cayó menos de 5% fue entonces cuando el GLD y GDX realmente entraron como refugios seguros del 24 de octubre al 6 de marzo del 2009 el SP500 cayó otro 21% tocando fondo incluso cuando el GLD aumentó un 34% y GDX aumentó más del doble aún así la recuperación de GDX en este punto estaba lejos de completarse el 6 de marzo GDX seguía cayendo en más de un tercio desde el 15 de julio política federal de tasas de interés reales claves para el precio del oro entonces ¿qué elecciones se puede extraer del 2008? la primera es que la mayor parte de la caída en el precio del oro y el GLD desde mediados de julio hasta el 11 de septiembre se produjo a medida que la reserva federal se alejó cada vez más de la curva después de reducir su tasa clave un cuarto punto al 2% al 30 de abril del 2008 la FED se mantuvo estable durante más de 5 meses a pesar del aumento del mercado financiero y la fragilidad económica la tendencia cambió para el precio del oro y el GLD después del recorte de emergencia de medio punto en la tasa de interés de la FED del 9 de octubre la FED igualó eso con otro recorte de medio punto en la tasa de interés el 29 de octubre todavía hubo algunos días volátiles para el oro que caen y los inversores deberían esperar lo mismo en la crisis actual sin embargo el periodo del 2008 subraya en gran medida cuán sensible puede ser el precio del oro a las tasas de interés reales cuán sensible puede ser el precio del oro a las tasas de interés reales y las expectativas de hacia donde se dirigen el oro no es un refugio seguro cuando la economía y las condiciones financieras se deterioran más rápido de lo que caen las tasas de interés wow por qué esta crisis es diferente para el GLD y DX esta crisis se está formando de manera muy diferente por la política de la FED enfocada en la inflación fuera enfocada en que la inflación fuera demasiado baja antes de que golpeara en 2008 el precio del oro comenzó a recuperarse después que la FED redujo su tasa clave el 1% esta vez el recorte de medio punto de la FED el 3 de marzo a un rango de 1,25 también podría ser un punto de inflexión ya los mercados están fijando un precio en un recorte de tasas adicionales el 19 de marzo a igual que en 2008 los inversores deben esperar que los mineros de oro individualmente y el juego de X GDX sean mucho más volátiles que el oro incluso después de que el GDX había enfocado tocado fondo y comenzó a recuperarse todavía cayó un 15% el 1 de diciembre de 2008 durante uno de los mayores descensos de porcentuales del SP500 registrados sin embargo con un contexto positivo de tasas de interés es probable que el GDX y las acciones de oro individuales funcionen mucho mejor como refugio seguro es la deflación un riesgo para el precio del oro las existencias de oro la minería de oro es un negocio arriesgado por lo que las empresas individuales siempre pueden enfrentar malas noticias inesperadas pero también hay un riesgo de macro dado que la inflación ya era tibia y la FED descartó tasas de interés negativas el riesgo de la deflación no debe ignorarse por completo si el impacto económico si el impacto económico del coronavirus resulta mucho peor de lo esperado y se produce una deflación absoluta incluso las tasas de interés del 0% serían problemáticas para el oro si un golpe a la demanda es tan malo que los precios de la economía caen el poder adquisitivo del oro aumentará y el oro perdería su brillo la buena noticia la deflación sería temporal y probablemente produciera el tipo de políticas fiscales y monetarias para reactivar el crecimiento el entorno posterior a la crisis podría ser favorable para el oro como recuperación de la crisis financiera entonces amigos nosotros lo que estamos viendo aquí en este en este artículo es de que el oro no o sea el oro no es lo que nos están diciendo es que el oro no es un un activo refugio porque la economía ha caído muy fuerte vale es lo que es lo que yo entiendo que cuando la cuando hay una crisis muy grande mismo los mismo el oro puede caer es como hubo en el 2018 en el 2008 el precio subió pero después se desmoronó que la cuando comenzó la crisis todo el mundo se o sea lógicamente todo el mundo se va a poner en 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 todo el mundo lo que quiere es sobrevivir y el oro está bien pero lo que uno quiere es comer beber y comer beber dormir estar bien con sus seres queridos entonces en tiempos de crisis verdaderamente lo que lo que nos golpea es esto es esto por ejemplo el coronavirus ahora mismo ha causado mucha mucha incertidumbre en la miedo incertidumbre en todos los en todos los países ahora mismo en Bélgica ya hay más de 200 casos y eso nos mantiene con miedo porque como es posible que un virus de China venga hasta Bélgica ciudades cerradas en Italia Alemania golpeado Francia golpeado España golpeada América del Sur golpeada no hay un medicamento y esto no para o sea nosotros vemos que esto continúa entonces amigos lo que si vemos en las gráficas es de que el oro el oro sigue subiendo pese a todo lo malo todo lo que ha pasado nosotros nosotros decimos que si es que tú tienes oro mantén el oro apenas veamos una entrada es mejor pasar si vemos que nuestro sistema se está dando la vuelta o el ADX está perdiendo fuerza en semanal amigos nosotros nos salimos del oro de momento vemos que todo tiene fuerza de momento hemos visto que ha aguantado muy bien esta es la caída de hoy día de la bolsa entonces amigos del oro no hemos ganado pero tampoco hemos perdido ok vamos a ver el siguiente activo la plata amigos nosotros habíamos visto que la plata en gráficos mensuales tiene pendiente positiva la plata tiene fuerza al sistema lo que hemos visto aquí es que la plata se está preparando para un movimiento a la alza porque está acumulando pero en gráficos semanales vamos a ver los gráficos semanales la vela de la semana pasada terminó como amigos vamos a quitar esta vela de aquí esta vela no nos sirve todavía porque esta vela está esta vela está semanal entonces esta fue la vela que esta fue la vela envolvente que tuvimos hace dos semanas que envolvió esta normalmente el precio debería seguir cayendo después nosotros tuvimos esta vela la vela anterior la vela que terminó la semana pasada lo que vimos es que el precio se recuperó desde los 16 dólares hasta los 17 y quedándose en los 17 dólares con 19 ok nosotros amigos lo que creemos es de que la plata nosotros habíamos cogido giros a la alza ok nosotros tenemos una 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 posición a la alza nosotros llevamos una posición a la alza ya desde varios tiempos desde varios ya un mes me parece pero amigos aquí lo que nosotros estamos viendo es de que el precio bota esta línea esta esta vela es más fuerte que la anterior y lo que en teoría nos dice es que el precio debería seguir cayendo ahora lo que nosotros tenemos que ver es si es que estamos en un rango y como vamos a saber si estamos en un rango adx con pendiente negativa entonces amigos esto es un rango vale un rango donde está dibujando una pauta plana que hemos hablado en cero una línea cero y la línea b porque sería la cero la a la b y ahora mismo que nos va a dibujar la c que es lo que nosotros creemos amigos nosotros aquí que es lo que nosotros hemos hecho amigos nosotros hemos bajado nuestro stop loss y lo hemos bajado con la volatilidad que hay en el mercado ahora mismo nosotros lo que hemos hecho es bajar nuestro stop loss y ponernos por detrás de los 12 dólares porque amigos vamos nosotros vamos a ir a buscar un perdón nosotros vamos a ir a buscar un 20 vamos a ir a buscar los 21 dólares vale nosotros vamos a ir a buscar los 21 dólares y nuestros 21 dólares están aquí vale entonces nosotros que es lo que nosotros que es lo que estamos haciendo es ahora mismo con la incertidumbre del coronavirus y todo lo que está pasando los precios van a estar en volatilidad y nosotros para ser rentables en el en el trading nosotros tenemos que ganar y ganar inteligentemente si nosotros ponemos un stop loss de aquí cerca y si el precio se nos da la vuelta nos va a reventar nosotros sabemos que hoy día la plata ha hecho lo mismo que el oro se ha mantenido ha tenido dificultad para mantenerse si ha tenido dificultad para mantenerse si el precio ha bajado pero en el mismo tiempo que se metió en nuestra zona de compras el precio devoto hacia arriba entonces amigos vamos a quitar esto para que sea más visible nosotros amigos sabemos que el precio en teoría si ya se metió en nuestro lugar de compras nosotros lo que en teoría debería hacernos es de esto el precio el precio debería caer al menos sobre los 15 dólares 15 con 80 15 con 60 y nosotros ahí ya podríamos estar viendo qué es lo que nos está dibujando para nosotros ver si es que y ahí comenzaríamos a ver patrones de compra si nuestro si nuestro sistema nos da una entrada a la alza vale entonces amigos nosotros qué es lo que creemos de la plata la plata normalmente le sigue al oro pero tenemos esta vela sabemos que está en rango sentado en nuestra zona de trabajo nosotros lo que queremos es que el precio baje un poco más a nuestra zona de trabajo para que entre y si es que nosotros en diarios o en 4 horas o si en diarios o en 4 horas nuestro sistema nos da una entrada miren por ejemplo hoy día el precio bajó hasta los 16.50 y rápidamente se subió hasta los 17 dólares casi está por debajo de los 17 dólares nosotros pensamos que el precio va a seguir cayendo y mejor que caigan que caigan amigos para nosotros comprar más vale entonces vamos a ver lo que nos está diciendo nuestro sistema nuestro sistema amigos lo que nos dice es de que nos había dado una entrada a la baja y bueno en diarios tenemos una entrada a la baja como hemos dicho amigos el precio va a seguir bajando estamos nosotros seguros que el precio va a seguir bajando pero no pasa nada amigos si el precio se mete por debajo de los 16 dólares hasta los 15 dólares amigos hay que comprar más o sea hay que comprar más más no tengan miedo a comprar esta es una zona de compra veremos muchos fundamentales negativos y si es que llegara a romper los 15 dólares pues amigos lo estaríamos esperando en los 13 dólares yo no creo que baje hasta los 13 dólares yo lo que si creo es que venga tal vez a testear estos lugares para una vez volver a irse para vivo entonces amigos la plata si que ha bajado no pasa nada el oro se mantiene las recomendaciones para la plata es que si es que no tienes plata espera espera a una zona de compra todavía no está en zona de compra y si tienes plata espera que espera toda la caída que va a tener para o sea te tocará esperar a que suba a lo mejor te quedes encerrado en este trading espero que estés sin apalancamiento no se olviden que si no tienen experiencia en el mercado no entre con el apalancamiento y mucho peor cuando hay noticias como estas que estamos viviendo ahora mismo lo máximo que puede pasar es que te quedes atrapado un tiempo en este trading y después que el precio se dé la vuelta y te haga salir con beneficio solamente hay que esperar este negocio es de esperar la paciencia vale más que un análisis técnico más que los fundamentales porque solamente esperando vamos a ver lo que pasa en el mercado entonces si no tienes plata espera que el precio se meta por estos lugares para irnos a la alza si tienes plata espera porque el precio también puede irse para arriba no vayan a vender la plata la plata todavía está en un buen precio y hemos visto los fundamentales del oro amigos los fundamentales de la plata son los mismos del oro los dos se mueven iguales entonces si las recomendaciones si tienes plata quédate con la plata si no tienes espera a que baje más pero no se vayan ahora mismo no se vayan a poner en largo en la plata porque van a perder en nuestro mercado nos está dando una entrada a la baja no nos está dando a la alza en diarios hemos visto los fundamentales que no son buenos y voilà entonces amigos vamos a pasar al siguiente activo el platino amigos en el platino lo que nosotros hemos visto es que hace dos semanas el precio tuvo esta gran vela bajista después de todo el tiempo que pasó acumulando y después entró en nuestra zona de trabajo que fueron los 833 dólares el precio volvió a rebotar reboteó con fuerza golpeó nuestra línea de tendencia mensual y otra vez para abajo hoy día amigos hemos visto que el platino ha perdido un 4% me parece un 3-4% y nosotros lo que creemos es que el precio va a seguir bajando va a venir va a seguir bajando con todo lo que está pasando el precio en teoría va a seguir bajando vamos a ver qué es lo que nos está diciendo nuestro vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el ADX el ADX en semanal tiene pendiente negativa lo que quiere decir amigos es de que o baja o lateraliza una de dos pero amigos el platino no va a subir ok el platino no va a subir es triste decir porque veníamos con una buena expectativa del platino y el platino se nos ha dado la vuelta amigos en este negocio nosotros somos responsables de nuestras decisiones por eso siempre utilizar la cabeza el sentido común antes de tomar una una posición si el platino se ha dado la vuelta no es la culpa de él es nuestra culpa por no haber por habernos mucho centrado en el platino no hay que enamorarse de ningún activo ni tampoco dejarles de lado hay que ser neutros ahora mismo el platino se encuentra puede puede caer nosotros creemos que va a seguir cayendo pero también puede lateralizar pero subir no entonces si es que tienes platino no es hora de entrar al platino si es que si es que no tienes y si es que tienes platino en un rebote sería mejor asumir pérdidas y retirarse vamos a ver que es lo que nos dice nuestro nuestro sistema amigos nuestro sistema lo que nos va a dar es una entrada a la baja ok hemos tirado nuestras líneas nuestra tendencia en la cual la tendencia era alcista pero ahora mismo hemos visto que ya la tendencia está rota ahora mismo vamos a trazar nuestros nuevos nuestros nuevos nuestras nuevas zonas de trabajo para ver donde podríamos tener una entrada y para la alza y para la baja vale vamos a trazar nuestras nuevas nuestras nuevas zonas de trabajo voilà amigos hemos trazado nuestras nuevas zonas de trabajo este sería nuestro 61.8 entonces nos encontramos en una zona de 61.8 en gráficos diarios el precio que es lo que ha hecho ha topado nuestra nuestra zona de trabajo está en nuestra zona de trabajo entonces amigos nosotros lo que deberíamos estar esperando que el precio venga a golpear los 820 dólares seguramente o vamos a ver qué es lo que nos comienza a dibujar por aquí pero apenas nuestro sistema nos dé una entrada a la alza entraríamos a la alza porque es lo que nos está pidiendo la zona ya venimos comiéndonos todita esta bajada amigos entonces nosotros aquí sí que vamos a tener una entrada alcista amigos una entrada a la alza ya que el precio viene cayendo con fuerza y hoy día ha caído pero nosotros también sabemos que el viernes el precio también subió con fuerza vamos a ver qué es lo que nos dice el ADX el ADX lo que nos está diciendo es de que el precio el ADX se ha dado la vuelta o sea que lo que puede pasar es de que el precio o siga bajando o lateralice normalmente debería seguir bajando un poco más porque es así el mercado amigos tenemos que ver un patrón de cambio de tendencia y aquí no hay no hemos visto nada de cambio de tendencia ni un doble suelo ni nada por el estilo semanal vemos que el ADX tiene pendiente negativa seguramente va a dibujarnos una pauta plana y a seguir esperando no pasa nada amigos en el platino sí que nos fue nos fue mal ok hemos perdido una posición que la recuperamos en Ethereum y así vamos compensamos pérdidas con ganancias pero el platino nos va a devolver lo que nos ha quitado ok así que amigos a seguir esperando no pasa nada nunca se venguen del mercado porque eso el mercado no perdona ok hemos gestionado mal la entrada se nos ha ido atrás el mercado nos ha roto los stop loss y no pasa nada continuamos los fundamentales para el platino son los mismos que el oro metal es lo mismo entonces amigos vamos a ver otro activo el Bitcoin amigos vamos a ver qué es lo que nos ha hecho el Bitcoin amigos nosotros habíamos hablado de esta línea de tendencia donde las probabilidades que el precio se dé la vuelta eran grandes aquí comenzó a salir todo lo que es del halving y tanta historia pero no te olvides que compra el rumor y vende la noticia aquí ya estaba muy arriba el precio se ha dado la vuelta y vemos que el precio normalmente el precio casi ha topado nuestra área de trabajo mensual qué es lo que eso significa amigos lo que significa es que en teoría el precio debería venir a meterse por esta área nosotros creemos que el precio va a seguir bajando hasta dónde nosotros sabemos que hay una línea de tendencia en los 4.685 dólares amigos el precio puede llegar ahí sí vamos a ver lo que nos dice nuestro sistema nuestro sistema lo que nos dice amigos es que en gráficos semanales el precio ya se puso por debajo de la de 20 la media móvil de 20 hemos visto que golpeó y el RSI está hacia abajo el MAGDI nos está dando una entrada a la baja hemos visto que el precio cayó con fuerza amigos hemos visto que el precio viene cayendo con fuerza de un 24% 24% es bastante amigos y nosotros no vemos cambio alguno nosotros vamos a ver lo que nos dice el MAGDI el MAGDI lo que nos está diciendo es de que el precio no tiene fuerza está por debajo de la de 20 entonces el precio sigue cayendo o lateraliza pero nosotros sabemos que la gente ahora mismo en 7 mil dólares 7 mil 800 perdón en 7 mil 800 nosotros sabemos que ahí no es un precio de compra la gente va a comenzar a comprar a partir de los 7 mil 500 hacia abajo hasta los hasta los normalmente en nuestra zona de compras hasta los 3 mil 700 esperemos que baje hasta los 3 mil 700 nosotros hemos visto eso amigos hemos visto que ha tocado el 38 2 de gráficos mensuales y se ha dado la vuelta en teoría debería venir a buscar esta línea de tendencia en cuanto tiempo no lo sé amigos pero lo que si sabemos es que el precio ya se ha dado la vuelta como se dio la vuelta aquí y miren es que esto es lo mismo vamos a ver esto es lo mismo este es el mismo patrón miren o este vamos a decir miren si cogemos este y le damos la vuelta así y le traemos este hacia acá miren es el mismo patrón y miren el precio hasta donde le llevó entonces amigos el bitcoin es bajista el bitcoin no es un refugio de valor en diarios vamos a ver lo que nos está diciendo en diarios vamos a ver lo que nos está diciendo nuestro sistema en diarios en diarios amigos lo que vemos es que el precio si que las líneas se cruzaron nos dio entrada en el RSI vemos que el precio se bajó por encima de la línea la media móvil de 100 y ahora se encuentra por debajo de la línea de 200 o sea que la línea de 200 no sirvió ni de la media móvil de 200 no sirvió ni de soporte sino que la rompió ahora mismo se encuentra por la abajo de la línea de tendencia y cuando nosotros vemos el MACD con el D lo que nosotros vamos a darnos cuenta es de que el el a ver este aquí vemos que el perdón vemos que el vemos que el ADX tiene pendiente positiva con un D a la baja un MACD a la baja volumen amigos el bitcoin va a seguir cayendo amigos el bitcoin va a seguir cayendo a no ser que haya una manipulación del del mercado como siempre hay pero amigos el el bitcoin va a seguir cayendo miren estamos en una zona de acumulación y miren el ya pasado se encuentra ya en esta parte que le está sosteniendo apenas nosotros habíamos hablado de este de este hombro cabeza hombro mal hecho nosotros sabemos amigos que el bitcoin va a seguir cayendo vamos a ver los fundamentales de los fundamentales lunes sangriento el precio de bitcoin desciende del nivel de los 8000 dólares el petróleo cae un 30% y los futuros del don se desploman el precio del bitcoin ha caído por debajo de los 8000 dólares ya que los problemas del coronavirus y geopolítica están pasándole factura a la economía mundial las acciones y los precios del petróleo el precio del bitcoin btc cerró la semana en 8024 dólares una sorprendente pérdida del 9,92% y un nuevo mínimo semanal no visto desde el 13 de enero cuando el activo se cotizó se cotizó a 7,946 la abrupta colección tuvo lugar cuando el don el sp500 y los futuros de petróleo se desplomaron a la vez que los temores de los inversores sobre el impacto económico del coronavirus continúan intensificándose según CoinMarketCap actualmente la capitalización del mercado de bitcoin es de 145 millones después esto sería estamos hablando de billones entonces 145 billones 411 mil 219 519 eso no me voy esto veremos bien amigos porque siempre me equivoco con los millones y los billones normalmente millones son 6 ceros y después aquí estaríamos en 400 si sería 145 billones de 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 comienzo de dólares los temores del coronavirus se apoderan de la economía mundial los futuros del don cayeron más de 1200 puntos 4,6 los futuros del sp500 cayeron 4,89 y el petróleo Brent cayó un 30% la volatilidad de los futuros del petróleo parece estar impulsada por un creciente desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia mientras los miembros de la OPEC debaten si los sectores a la producción de crudo deben aumentar o no a medida que la demanda se debilita en todo el mundo a pesar de ser plenamente consciente de la desaprobación de Rusia se informa que Arabia Saudita ha ultimado planes para aumentar la producción lo que hace temer a los inversores que se esté gestando una guerra de precios el 8 de marzo el gobierno italiano también anunció que extendería las condiciones de cuarentena en su región del norte esto significa efectivamente que casi 16 millones de personas ahora están severamente distingidas en sus movimientos ya que se cierran bares de escuelas competencias deportivas y viajes como Cointelegraf ha informado Italia ha sido especialmente afectada afectada por el COVID y hasta la fecha 366 han muerto y más de 7 mil han sido diagnosticados con el virus el mismo día Francia también prohibió todas actividades de más de mil personas es un esfuerzo por detener la propagación del virus ya que 19 personas han muerto y más de 1,129 han sido infectadas obviamente el precio de Bitcoin no se ha librado de la masacre infringida a los mercados de valores y al cierre de esta edición el activo digital está cayendo por debajo de los 8 mil para marcar un nuevo mínimo de 7 mil 675 patrón de cabeza y hombros completos amigos vamos a hablar del hombro cabeza a hombro que habíamos nosotros visto ya antes de que pase todo esto durante la semana durante semanas los analistas admitieron que una caída por debajo del soporte crucial de los 9 mil 400 llevaría a una fuerte caída y la baja del 7 de marzo a dólares 9 mil 150 catalizó el inicio del descenso que ahora ha completado el patrón de cabeza y hombros en el marco de tiempo diario sorprendentemente el precio se redujo justo en el promedio móvil de 200 días 128 EMA el soporte en 8 mil 400 y el soporte clave de los 8 mil 200 liquidación de estos de BigMex los datos que se liquidaron amigos imaginan cuánta gente perdió dinero en BigMex los datos de C muestran que se liquidaron 92 millones en posiciones apalancadas y el índice medio y avaricia muestran una lectura de medio extremo 17 un mínimo no visto desde el 18 de diciembre amigos es esto lo que nosotros hablamos que no entres al mercado con apalancamiento si no sabes utilizarle miren amigos en esta caída que tuvo el Bitcoin imagínense quién se volvió rico el BitMex con 92 millones imagínense tienen que tener cuidado amigos cuando vayan a operar operen inteligentemente no se dejen llevar por la avaricia ni por los impulsos índice de miedo y avaricia fuente alterna actualmente el precio de Bitcoin se cotiza cerca de los 7.850 y si el precio no se mantiene allí se espera una caída a 7.600 por debajo de los 7.600 el rango visible del perfil de volumen PBR muestra un nodo de alto volumen y el historial de precios de Bitcoin muestra esta zona funcionando como soporte desde el 23 de noviembre del 2019 esto es para el entadía amigos hemos visto el fundamental del 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 Bitcoin nosotros creemos que el precio va a seguir cayendo y ¿por qué amigos? porque nosotros ya vimos ya vimos este hombro cabeza hombro que se dibujó nosotros lo habíamos visto ya vamos a verle aquí a ver vale nosotros aquí teníamos el primer hombro vale el primer hombro después tuvimos la cabeza y nosotros lo que teníamos aquí era el segundo hombro que nos dibujó ok voilà amigos un hombro con cabeza hombro normalmente es mejor que esto pero amigos esta es la práctica en la teoría es más bonito pero esta es la práctica vale en la práctica es así a lo mejor este aquí podemos bajarle un poquito más no no se puede entonces amigos es esta la verdadera uy vale esta es la esta es la teoría amigos lo que importante que vemos es que el cuello ha sido roto el cuello ha sido roto y entonces amigos nosotros lo que tenemos que tenemos que ver es de que el precio después de la ruptura que ha sido el cuello vamos a ponerle este cuello aquí vamos a poner que el cuello ha estado aquí pero el cuello no está aquí el cuello está más debajo en teoría está aquí el precio amigos debería bajar como hemos dicho a los 6 mil dólares mínimo entonces amigos el bitcoin es bajista si tienes bitcoin espera un retroceso y ve tus pérdidas asume tus pérdidas para que puedas comprar más de abajo si no tienes bitcoin espera no vayas a entrar ahora mismo porque ahora mismo se encuentra en una tierra de nadie ahora mismo no hay una entrada solamente que veamos nuevas zonas de compra pero normalmente nosotros sabemos de que no haciendo aquí no amigos la zona de compra es por debajo de los 7600 hacia abajo sabemos que el precio va a seguir bajando así que solamente tenemos que esperar vamos a ver otro activo ethereum amigos en ethereum que es lo que pasó nosotros ganamos la posición que habíamos tomado les habíamos compartido nosotros las posiciones que habíamos tomado de la baja el precio se nos había ido para arriba y después para abajo en gráficos semanales lo que lo que nos lo que nos está diciendo ethereum tenía una fuerza estaba brillando por sí solo independientemente de lo que pasaba con bitcoin pero no pudo mantenerse ethereum ethereum ha tenido una caída enorme enorme desde que topó los 321 dólares hasta el día de hoy amigos el precio ha caído de un llegó a caer de un 41% ok por eso amigos siempre utilicen el sentido común aquí todo el mundo estaba hablando que ethereum se va a la luna no es así el precio se dio a la vuelta y nosotros lo que creemos es que ethereum va a seguir bajando nosotros nos cogimos esta caída amigos nosotros le ganamos al mercado ethereum nos ha dado muy buen resultado ethereum siempre nos hace ganar ahora mismo que es lo que va a pasar vamos a ver vamos a analizar primero la vela anterior si nosotros ya teníamos esta vela envolvente ahora mismo ya tenemos un fractal de cambios de tendencia vale entonces que es lo que nosotros creemos que el precio va a seguir cayendo hasta normalmente esta zona de compras lo que nosotros querríamos verdaderamente es que el precio vuelva a caer sobre los 113 dólares amigos si los precios vuelven a caer por estas zonas hay que volverse loco y comprar aquí vamos a ver cómo llega encontraríamos patrones de cambio de tendencia y otra vez para arriba en la vela de la semana anterior lo que estamos viendo es la confirmación del movimiento bajista vamos a ver lo que nos dice nuestro sistema en nuestro sistema amigos lo que vemos es que el precio de ethereum todavía no da entrada a la baja en gráficos semanales el precio todavía sigue siendo no al cista pero si lo que vemos es que ha roto la media de 9 y la de 20 es la que la ha parado en gráficos diarios en gráficos diarios seguramente ya nos dio una entrada a la baja que nosotros habíamos compartido con ustedes amigos en gráficos diarios el el ethereum nos está dando una entrada a la baja vamos a ver a ver vamos a ver nosotros aquí venimos con el ethereum vamos a ver tac 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 si amigos el ethereum nos está dando una entrada a la baja en gráficos de una hora diarios perdón en gráficos de 4 horas el precio nos está dando también una entrada a la baja ya nos había dado una entrada a la baja seguramente el precio va a seguir acumulando para después seguir cayendo lo que si sabemos amigos es que el precio rompió la línea de 200 y la de 100 amigos en gráficos diarios el bitcoin perdón el ethereum es bajista en gráficos semanales el ethereum es bajista vamos a ver lo que nos dice el vamos a ver lo que nos dice el magdi el magdi lo que nos dice en gráficos diarios es de que tenemos amigos el ethereum va a bajar el el di se ha cruzado el magdi el adx ya viene cayendo y seguramente tomará fuerza impulso hacia la baja y también lo que estamos viendo amigos es de que el precio aquí en el en el en el magdi si que también va las líneas de las líneas las waterlines o algo así miren amigos lo que nos va a dar es algo así ok y cuando el precio se meta aquí pues la tendencia es bajista entonces amigos el ethereum sigue siendo bajista nosotros vamos a seguir esperando a que baje hasta nuestra zona de trabajo que sería entre los 180 dólares y los 146 dólares vale y tal vez tomemos otra posición a la baja en gráficos diarios vamos de eso vamos a reflexionar con mi equipo y veremos bien ok entonces amigos vamos a ver el último el último activo a ver amigos ahora mismo vamos a hablar del petróleo nosotros teníamos esta zona de compra esta zona de compra ha sido traspasada amigos entonces esta zona se fue vale esto se acabó ya no existe esa zona de compra ahora mismo estamos fuera de esta zona de compra nosotros en donde vamos a entrar amigos si el precio se logra meter dentro de la zona de los 34 dólares nosotros vamos a comprar si el precio se va para abajo amigos nosotros vamos a esperar ya en los 25 dólares vale el hecho que haya bajado no quiere decir que el precio va a subir vale que ya bajó miren por ejemplo aquí amigos miren por ejemplo si nosotros comparamos esto esta caída con esto esto no es nada miren por ejemplo esta caída que comenzó aquí el precio les llegó hasta acá el petróleo es volátil miren con todo lo que está pasando amigos las probabilidades que el petróleo siga cayendo vamos a hacer o no va a caer pero si que podría caer a los 25 dólares que ya estaban hablando pero comprar en esta zona ya es comprar barato amigos ok entonces nosotros lo que vamos a ver es esperar un poco más para entrar a la alza ya está en una zona de compra nosotros para ir de nosotros ahora mismo ya está en una zona de compra vamos a ver la vela anterior lo único que hizo es compartir lo único que hizo es es confirmar la tendencia a la baja aquí arriba cuando estábamos aquí todo el mundo decía que el precio va a ir sobre los 100 dólares el precio no fue no fue amigos y fue cuando fue la muerte del general de 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 iraní que le mataron en Irak y el precio lo que hizo es bajar con fuerza y ahora amigos estamos en el coronavirus ahora veremos qué es lo que pasa si el precio se nos da la vuelta en gráficos diarios el precio lo que nos está diciendo es de que igual tiene caída vamos a ver nuestro sistema qué es lo que nos está diciendo nuestro sistema lo que nos está diciendo amigos es de que el precio tiene otra vez tiene pendiente o sea el precio sí el precio es bajista el precio acaba de de comenzar este bajón tiene esta fuerza tiene estas velas que tienen bastante determinación lo más probable es que el precio venga a golpear los 25 dólares amigos en gráficos de 4 horas el precio todavía sigue siendo bajista en gráficos de 1 hora el precio sigue siendo bajista ok si en gráficos de 1 hora el precio se nos da la vuelta y nos da una entrada nosotros tomaríamos sí esta entrada porque estaríamos en una zona de compra y con nuestro sistema que nos está nos está diciendo que sí que entremos ok pero de momento amigos estamos quietecitos no hacemos nada esperamos qué es lo que va a pasar con el con todo lo que está pasando amigos lo que fuera muy bueno es que el precio caiga sobre los 25 dólares para ahí entrar nosotros en alza esta caída ha sido muy fuerte amigos es una caída del es una caída del 25% en un día por eso amigos siempre trabajen con sus stop loss porque una caída de esas te puede quemar tu cuenta habrá habido muchas cuentas que se quemaron vamos a ver lo que nos dicen los fundamentales lo que nos dice es de que don hunde 1700 puntos en medio de la guerra del precio del petróleo consecuencias económicas del coronavirus las acciones estadounidenses y mundiales se hundieron y los rendimientos de los bonos cayeron bruscamente los temores de los inversores sobre la propagación del coronavirus se profundizaron y los precios del petróleo se desplomaron a medida que los productores discutían sobre cómo reducir la producción y elevar los precios frente a una demanda más débil actualización de coronavirus según el centro John Hopkins de ciencia e ingeniería de sistemas el número de casos globales confirmados del coronavirus ha aumentado a 113.589 han muerto casi 4.000 personas vamos a ver lo que dice Estados Unidos tiene 607 casos de virus y la enfermedad ha matado a 22 personas el sector energético es el inventario del día con el tiempo real ya que los precios del petróleo cayeron y Arabia Saudita y Rusia discutieron sobre recortes de producción valores desplomaron el lunes las acciones mundiales se hundieron y los rendimientos de los bonos disminuyeron considerablemente a medida que los temores de los inversores sobre la propagación del coronavirus se profundizaron y los precios del petróleo se desplomaron cuando los productores discutieron sobre cómo reducir la producción y elevar los precios frente a una demanda más débil el comercio de acciones se detuvo poco después de la campana de apertura el lunes después de que se iniciaron los disyuntores una vez que el SP500 disminuyó de un 7% en la última verificación el Dome perdón en la única verificación el Dome industrial de la veraje bajó de 1,7 puntos a 6,94 a 24,06 y el SP500 disminuyó de 6,66 y el NASCAR se hundió con 6% el Dome estaba teniendo su peor día desde diciembre de 2008 con las infecciones mundiales por el coronavirus aumentando a 111,400 y el número de muertes por coronavirus COVID-19 por debajo de 4,000 los inversores mundiales ya no pueden ignorar el impacto del virus en la economía mundial para agravar la liquidación del mercado global el lunes se produjo una caída dramática en los rendimientos de los bonos del gobierno el rendimiento del índice de referencia del tesoro de Estados Unidos a 10 años cayó a un mínimo histórico de 0,318 durante la noche uno de los mayores descensos desde la crisis financiera en el último control el rendimiento fue de 0,51 los inversores apostaban el lunes a que la reserva federal necesitaría recortar las tasas de 75 puntos básicos adicionales cuando se reúna la próxima semana en Washington luego del recorte de emergencia de 50 puntos básicos de la semana pasada para inocular a la economía estadounidense contra la destrucción del COVID-19 el mayor temor de los inversores en este momento es que esta liquidación sea diferente a otras dijo Nancy Davis directora de inversiones de Quadric capital y administradora de cartera para el fondo de negociación de bolsa HED de Bol y de OL no está claro para mí que cualquier cantidad de recortes de tasas o flexibilización cuantitativa tendrá un gran efecto cuando el problema subyacente está relacionado con la salud los precios de crudo el punto de referencia internacional cayeron un 23% el lunes a 34.72 por barril y el crudo web Texas Intermediate cayó de 24% a 31.33 por barril después de que las negociaciones entre la OPEP y Rusia se rompieron y Arabia Saudita lanzó una guerra de precios y promedio prometió anunciar la producción para elevar su cuota de mercado el colapso de precios de petróleo agrega una nueva dimensión para el miedo y la incertidumbre realmente no se puede inventar una combinación peor para la incertidumbre dijo David Vanzen director de inversiones de Vanzen Group los mercados no solo tienen que preocuparse por el impacto de los gastos de capital y los mercados de crédito sino que la verdad sea dicha tienen que preguntarse cuál es realmente el ángulo del presidente russo Vladimir Putin la fuerte caída en los precios del petróleo el lunes la peor desde 1991 siguió a caídas de más del 10% el viernes las conversaciones de la OPEP colapsaron cuando los líderes del cartel y los aliados no miembros como Rusia no lograron profundizar un pacto sobre los recortes de producción también permitieron que su acuerdo actual que toma 1,2 millones de barriles de mercado cada día expire Arabia Saudita en los que muchos analistas ven como una táctica diseñada para castigar a Rusia por no apoyar la propuesta de la OPEP ha comenzado a reducir los precios justo cuando la demanda se debilita a medida que las economías se desaceleran en medio de crisis del coronavirus entonces aquí amigos acciones de las grandes petroleras estas son las grandes petroleras que están y el número de casos globales confirmados del coronavirus ha aumentado de 113.579 según el centro John Hawking de las de ciencia e ingeniería de sistemas y las muertes se sitúan en 3.995 Estados Unidos tiene 607 casos de virus y las muertes han aumentado a 22 entonces amigos esto es el análisis técnico el análisis fundamental del petróleo amigos todo lo que pasa en el mundo se visualiza en las gráficas y lo que nosotros amigos lo que estamos viendo es que los precios están cayendo y amigos aquí lo que hay que hacer aquí no entres a comprar el petróleo no te vayas a meter a la baja porque el mercado se mueve en fractales el mercado se mueve en fractales el mercado va a hacer esto vale y el mercado va a tener tendencia a subir si tú aquí te pones en corto vas a perder porque el precio va a subir y si aquí también te pones a la alza el precio puede seguir bajando entonces ahora mismo lo que nosotros tenemos que esperar es ver qué es lo que está pasando con incertidumbre lo que sí hemos visto es que el único que se ha quedado neutro es del oro y nosotros sabemos que el oro siempre ha estado a largo de la historia ha sido un refugio valor con todas las desastres y todo lo que ha habido siempre el oro siempre se ha mantenido el oro amigos hoy día pese a todo lo que ha caído el oro se queda con cero ni arriba ni para abajo el oro se quedó muerto entonces amigos este ha sido el análisis técnico de hoy día lunes 9 de marzo del 2020 amigos verdaderamente no se olviden que aquí están las oportunidades aquí en el oro está perdón en el petróleo hay una oportunidad aquí están las oportunidades pero hay que saberlas coger no vayan a coger por coger no vayan a meterse todavía no es tiempo hay que esperar si el precio sigue bajando amigos nosotros vamos a ganar bastante si le cogemos la barra entonces amigos este ha sido su análisis técnico de hoy día no te olvides de pasar por nuestro canal ya somos 33 suscriptores no te olvides que hacemos inversiones trading educación financiera hemos dejado un video para analizar Nokia compraremos Nokia en un futuro lejano como alcanzar la libertad financiera tenemos nuestra serie y tenemos también el análisis técnico de los mercados diariamente no te olvides somos 33 suscriptores iremos mejorando la calidad de vida la calidad de audio la calidad de sonido no te olvides de compartir de darle a la campanita de dejar un like o un me gusta y déjame tus comentarios para saber que es lo que tu piensas de todo lo que esta pasando ahora mismo ok asi que nada chicos que tengan una muy buena semana que comiencen bien con pie derecho pese a toda la adversidad que estamos encontrando en los mercados siempre de todas gracias siempre viene algo positivo ok asi que nada venga hasta luego no te olvides no te olvides Gracias.